¡Ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte! ¡Con su sombra de fortuna te cubrirá! ¡Apueses antes de la... Bienvenidos al sorteo 67-18, estamos en el Samán de la Suerte, para hoy domingo 26 de diciembre nos acompañan delegados de Ale Empresarial y Lotería del Cauca, en funcionamiento las baloteras. Recordamos a todos nuestros clientes que ahora tienen más tiempo para ganar con la Lotería del Cauca, nos trasladamos a las 11 de la noche todos los sábados por este su canal 1, Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte, los invito a ver el resultado para el Samán de la Suerte, gana el número 2, 3, 5, 4, el resultado lo verificamos juntos, gana el número 2, 3, 5, 4, 23, 54, número ganador delegada, ¿eso es correcto? Es correcto. Gracias a todos, felicidades, y recuerda que si quiere ganar, ganar de verdad, juegue el Samán de la Suerte.